Esta imagen, esta imagen solo habla del título de lo que se va a decir aquí. Miren esa imagen, miren esa imagen, mi hermano. Son seres humanos, son seres humanos, mis hermanos. Son seres humanos, mi hermano. Mire, hermano, son seres humanos con el cual Dios, Cristo, dio la vida por cada uno de ellos, mis hermanos. Bueno, de esto se trata este mensaje de hoy, mi hermano. Como el título es de lo necio, lo necio, débil, vil, menospreciado. Ustedes saben, en la continuación, eso es lo que vamos a desarrollar aquí hoy. Vayan yéndose por hoy al libro de Corintios. Libro de Corintios, en el capítulo 1, ahí se desarrolla esa parte, ahí del capítulo 1, versículo 27. Ahí vamos a desarrollar el tema ese. Mi hermano, esto es tremendo, tremendo. El mundo tiene que abrir los ojos. El mundo, sobre todo los cristianos, los cristianos también. Porque es que parece mentira, pero ambas, en ambos, digamos, grupos de los cristianos y los no cristianos, tienen a esa persona, a esa persona que son los necios, los débil, los vil, los menospreciados. El caso de los presos y de otras actividades, otras cosas más, lo tienen allá abandonado. Lo obteníamos, otro vez abandonado. Reconozco que yo también fallaba en esa área, mi hermano. Y Dios me ha puesto en mi corazón. De hecho, a Dios le pide perdón por eso, mi hermano. Y todos nosotros debemos pedirle perdín a Dios por eso, mi hermano, porque todos hemos fallado. Todos hemos fallado en esta área, mi hermano. Aquí no se excluye nada. Hablamos cuánto que sí, de pronto, pero no, hemos fallado. Reconozco que hemos fallado. Hemos fallado en esta área, mi hermano. Por eso Dios trae este mensaje, este mensaje de esperanza para esa persona. Y van a ver el por qué este mensaje, mi hermano. Esto es tremendo, 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 tremendo. Gloria a Dios por esto, que Dios nos abre los ojos. Y, mi hermano, porque estábamos engañados. Estábamos engañados, mi hermano. Nosotros no habíamos descuidado de eso. A pesar que Jesús lo dice en su palabra. Acordaos de los presos. Y Jesús vino aquí, Jesús dice en su palabra. O sea, el Espíritu de Dios me ha ungido con un colectivo, un fin. Ahí va, ahí, a los caídos, a los que están amarrados ahí, atados. Mi hermano, luego dice la palabra cuando comenzó Jesucristo el mensaje. El mensaje de su ministerio. Aquí van a ver muchas cosas, mi hermano. Muchas cosas tremendas. Así que yo lo animo a que invite a todas sus amistades. Compartan el enlace. Dígaselo, dígaselo. Vea, tiene que ver este mensaje. Tiene que ver este mensaje. Porque también tiene que ver contigo. Dígaselo, diga. Porque este mensaje tiene que ver con usted. Con usted, mi hermano, también, mi hermano. Con todos nosotros. Con todos nosotros.